Trabajan a marchas forzadas en el Panteón Municipal del Salto para terminar las gavetas adquiridas por el gobierno del estado para inhumar los cuerpos no identificados que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Son cerca de 40 trabajadores los que laboran de 9 de la mañana a 6 de la tarde en los últimos detalles de los cajones que miden 75 centímetros de ancho por 2.30 metros de fondo. Estamos haciendo un pulido, estamos dando una corriente a las cubritas para que no se almacene el aceite que sueltan los disjuntos, dándole un porcentaje de 5 centímetros a nada y otro en el arranque de 5 a nada para que tenga su corriente y dándole una pulida. Es un detallado lo que se le está dando a las dietas nada más. Trabajadores de la obra se dicen satisfechos de que su labor contribuya para que los cadáveres que no han sido identificados por sus familiares tengan un espacio digno para descansar. Me parece muy bien el hecho de que ya tengan un lugar para descansar, ellos independientemente de que ahorita sean reconocidos o no, pues son seres humanos también, aunque ya estén fallecidos, pero pues ahora sí que ellos no tienen la culpa de que anden ahí y que los traigan paseando. Para que ya descansen pues las personas que están en los contenedores y ya tengan donde descansar, pues ellos ya van a tener su lugar donde descansar. El gobierno del estado adquirió 400 gavetas en el Panteón Guadalajara y 500 más en el Municipal del Salto para inhumar 444 cadáveres no reclamados por sus familiares. Román Ortega, Meganoticias.